A mí nada más me gusta, que da mi gusto al puerto, si yo fuera bien rico, ya tía nada más eso. Echarme buena sienta, de mano de los pez, y acarquí de apachos, con huevos y toleros, huevos y gris, y pimientos, pero en caballo, tener un jornalero, que tú me lo hicieras, da en mi tierra, anda que matea, o te besa en mi medio, tu maldito en libertad, y anda aquí de paseo, lo mismo que los curas, lo mismo que los médicos, lo mismo que los curas, lo mismo que los médicos, a mí nada más me gusta, que da mi gusto al puerto, si yo fuera bien rico, ya tía nada más eso.